Hello, hello my friends, si quiere conocer sobre los cover en Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video, vamos con la intro. Ok, ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019, en el día de hoy vamos a hablar sobre los cover, para las personas que todavía no sepan que son los cover, los cover son estas pequeñas imágenes de las portadas de los archivos multimedia, ya sean audio o video, listo, antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal, a todas las personas que están dando ahí like, que están compartiendo, que están comentando, un saludo muy especial, un abrazo bien fuerte, y espero que pues todo este material que estamos subiendo casi cada dos días pues le sea de su utilidad. Ok, bueno, entonces podemos aquí con el editor, primero vamos al editor de tag y desde aquí podemos nosotros descargar la portada, el automáticamente nos busca cuál queremos y esa es la que podemos usar, ok, le damos guardar, ok, y ya, esa es una forma, la otra forma es viniendo acá y en opciones colocamos cover y aquí encontramos las configuraciones del cover, el primero, que mientras arrastramos la canción del explorador hasta el deck o al plato, se muestre el cover del, del qué, del archivo multimedia, listo, entonces, qué quiere decir esto, que, que sí, vamos a, para que lo vean más fácilmente acá, arrastramos y si se fijan, mientras arrastro aparece el cover, ok, si digo que no, pues simplemente se arrastre y va a aparecer el nombre, entonces ya ustedes deciden, que si come muchos recursos, la verdad que, que no, pero, si quiere no tener esa animación del cover, pues le dice que no y listo, después ya venimos con el browser, entonces, cuando Virtual DJ está analizando los archivos, ustedes, ustedes en ese momento le pueden decir que si quiere que descargue automáticamente el cover y lo ponga, le podemos decir que no, para que no lo haga, le podemos decir que descargue el cover exacto, o sea, el que está en las tiendas de iTunes, de Spotify o cualquier otra tienda, o le decimos que cualquier cover que encuentre en YouTube, yo lo tengo acá porque hay mucha música, la cual, eh, no tiene los cover, no se encuentra los cover, entonces, pues, baja cover de fans que han creado cover en Google, y entonces la pone, esa es la que yo le tengo, para que descargue cualquier cover, y de esa forma, pues, que se vea así, que se vea así, listo, todos con cover, y por último, tenemos, eh, cover, entonces, es la animación que, que aparece, si no queremos animación, si queremos una animación inteligente, eh, si la queremos en 2D o en 3D, perdón, acá, es si no queremos ver los cover, o sea, la, la barra de cover, ya la muestro, que lo haga inteligente, dependiendo del espacio, que haga la animación en 2D, o que haga la animación en 3D, acá, eh, está en 3D, si ustedes se fijan, pero, y, esa es la animación en 3D, pero si la queremos en 2D, el automáticamente, como la tengo inteligente, al ser más larga, fíjense, que ya no tiene ese movimiento, ese es el efecto de 2D, ok, bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo, pasarla muy bien, hasta la próxima, bye bye,